La Diputación de Córdoba propone a los municipios de la provincia la oportunidad de sensibilizar sobre la contribución de la mujer en entornos rurales con el programa Tierra de Mujeres, que está conformado por una serie de iniciativas y actividades de diversa temática. La delegada de Igualdad de la institución, Ana Guijarro, ha recordado que Tierra de Mujeres hace un homenaje a las mujeres rurales con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebra cada 15 de octubre desde 2008. Y en ese contexto en el que la mujer cordobesa es el eje principal en la promoción, tanto agrícola como rural, porque es, como en otros países, garantía de seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, queríamos homenajearlas con una serie de actividades que ponemos a disposición de los ayuntamientos, en este caso de todos los ayuntamientos de la provincia que lo deseen, siempre priorizando a aquellos menores de 20.000 habitantes que entendemos que tienen también mayores dificultades para programar este tipo de actividades con presupuesto propio. No tendrían que hacer ninguna aportación los ayuntamientos que se acojan a este programa y el ofrecimiento que hace la delegación en torno a esa fecha, todas las actividades se podrán llevar en torno a ese 15 de octubre, pues son una serie de propuestas en las que podemos distinguir 76 actuaciones y tienen diversas temáticas, nos podemos dirigir al público infantil, al público adulto. El plazo de presentación de solicitudes por parte del ayuntamiento estará abierto hasta el próximo mes de julio. En la edición anterior fueron 61 los municipios que tomaron parte en la iniciativa.